Ni imaginar podía tener este ambiente, esta cantidad de personas, de amigos que están aquí hoy. Yo no me lo podía imaginar cuando yo empecé en aquellos alicianos de la Trinidad a jugar a fútbol, que hoy tendría en mis manos el dorsal de leyenda del Sevilla Fútbol Club, nada menos. Privilegio que comparto con todos los que ha dicho nuestro presidente. Pero me voy a saltar protocolos, presidente. Yo creo que hoy hay que resaltar a nuestro presidente, don Roberto Alés. Don Roberto, usted es el máximo responsable de que estemos aquí hoy y cómo estamos. Su estado de salud, así me lo pide, igual como a don Rafael Carrión, también don Rafael, muchísimas gracias. Sé que es un esfuerzo por estar hasta aquí hoy también y también se lo agradezco una barbaridad porque confió en mí cuando más lo necesitaba. Muchas gracias, don Rafael. Y ahora ya viene el protocolo. Don José Castro, muchísimas gracias. Agradecimiento sincero. Consejo de Administración, directivos, autoridades políticas, autoridades deportivas, Yosu, Julito, Julito, Ignacio, todos los presentes aquí, me dais una alegría tremenda. No lo podéis ni imaginar, ni imaginar. No se puede medir, es imposible medirla. Estoy abrumado por tantos, ha puesto en marcha, ha puesto en marcha mi querido maestro, y siempre será maestro, el botafumeiro. Me ha dicho de todo. Ha sido capaz de sacarle a todos una palabra, una palabra maravillosa, unos detalles, unos adjetivos. Y bueno, la verdad es que yo no puedo ampliarlo más porque pecaría de vanidad, cosa que nunca me ha gustado. Me gustaría saludar uno por uno. Hay mis capitanes del primer equipo. Gracias, Ebe. Muchísimas gracias, Ebe. Muchísimas gracias, Carrizo. Muchísimas gracias, Sergio Escudero. Muchísimas gracias, Susito. Susito. Y al cuerpo técnico del primer equipo, a don Joaquín Caparroa, a Manolo Cardo, a Eloy Matute, Enrique Lora. Don Alfredo Relaño. Muchísimas gracias, don Alfredo. Mi amigo y mi querido Daniel Bertoni. Yo sé que estás encantado de venir a Sevilla. Tenía muchísimas ganas de venir. Eres de los que te fuiste y has vuelto. Y has vuelto y fíjate cómo todavía la gente te recuerda, porque era un maravilloso, un maravilloso futbolista. Nosotros cuando llegó Daniel creíamos que íbamos a ser campeones solamente con su forma, con su estar aquí. Después le defraudamos. A algunos le defraudamos bastante. Él decía, tenía una frase que era muy graciosa, decía, os devuelvo una pared y me devolvéis una ventana. Era imposible jugar como él. Mi amigo Super, mi amigo Biscocho, mi amigo Biosca, por ahí, futbolista que la hemos tenido tiesa, muy tiesa, en un terreno de juego. Pero después salíamos y nos encontrábamos por ahí en cualquier lugar de Sevilla. Y de verdad que disfrutábamos. Porque además comentábamos las veces que yo te metía las manos en la cara, que te fastidiaba una barbaridad. Era lo que más te jodía más que una patada. Porque yo no daba patada, ¿eh? La verdad es que se me ha puesto un sanbenito que yo entraba fuerte. Nada no da. En esos marcajes que mis compañeros efectivamente han pronunciado, yo la verdad yo me quedaba quieto y se daban con el codo mío, ¿no? Llejaban, eran jugadores muy bajitos y entonces pues se tropezaban, ¿no? Yo no quería hacerle daño, pero la verdad es que, bueno, pasaban por allí. Pero yo no era solo, ¿eh? Ese equipo tenía hundia, tenía carácter, tenía casta, tenía corazón, tenía pasión. Éramos, quizás no tuvimos la suerte o no tenemos la suerte esa generación de tener los títulos que ahora tenéis ustedes y que nos lo vayan a seguir sacando. Nos quepa la menor duda porque en ello os confiamos, confiamos en ustedes y en ese cuerpo técnico que tenemos tan excelente y sobre todo en mi directo de fútbol, don Joaquín Caparró, ya te llegarás, Joaquín, te va a llegar también tu premio. Tu premio de, no solamente banquillo de oro, sino todos los premios que te tiene que llevar del Sevilla. Porque si hay un tío sevillista, ese sí que es sevillista, ¿vale? Bueno, muchísimas gracias, no me quiero enrollar más. Vamos muy, 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 muy largo esto. El maestro, en vez de hacerme un homenaje, ha salido a Isabel Gemio. Aquí vamos de sorpresa en sorpresa. Y la sorpresa que sigue es que nos tomemos una cervecita, Cruz Campo, y que tengamos un ágape de Robles y que seamos felices y que, la verdad, sigamos disfrutando de nuestro equipo, que lo tenemos segundo ahora y en el próximo parón, me dice mi presidente, en el próximo parón quedaremos primos. Porque aquí vamos de parones en parones, y vamos a estar primero, ahora segundo, y ahora estamos otra vez primero. Gracias, Precio, gracias a todos. Besos para todos.